Aunque formalmente Germán Vargas Llera sigue al frente de Cambio Radical, su candidatura presidencial empezó a naufragar hoy por cuenta de su propio partido. Las mayorías de Cambio no quieren cambio en la presidencia de la República. Dora Montel. María Cristina, Cambio Radical se comprometió hoy en su Congreso de Cartagena a respaldar el referendo reeleccionista con los cambios que decida hacerle el Senado, incluyendo desde luego la reelección inmediata del presidente Uribe para 2010. En la reunión Vargas Llera se hizo aprobar una orden para reunirse con el presidente Uribe, con quien no habla hace más de un año. El referendo que busca la reelección del presidente Álvaro Uribe consiguió hoy su mayoría política en el Congreso porque en el encuentro de Cambio Radical se decidió que toda la bancada respetará lo que decida el Senado respecto al proyecto. En las condiciones que lo establezca el Senado de la República, respetando esa iniciativa popular, la votación y la firma que podría ser estudiada por la Corte y en las condiciones en que el Senado lo defina. Se le da un apoyo a ese referente. Esto quiere decir que el partido Cambio Radical aprobará incluso las modificaciones para que haya reelección en el 2010, a pesar de que muchos consideran irreglamentaria esta iniciativa porque ya fue hundida en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Cambio Radical desde el mes de noviembre había tomado la decisión de no intervenir en el trámite de esa iniciativa y eso fue lo que hoy se ratificó. Es que la bancada le dará trámite en el Senado de conformidad con lo que estime conveniente. Lo cierto es que si hay modificaciones en el Senado, el proyecto tendrá que volver a la Cámara de Representantes para la conciliación y el nombramiento de esos conciliadores dependerá de Germán Barón Cotrino, el más fiel al fil de Vargas Lleras. Germán Barón Cotrino conserva la dirección de su partido, pero en la práctica las posibilidades de su candidatura presidencial fueron golpeadas hoy duramente porque no hay forma de que Cambio Radical sea uribista, respalde la dirección de presidente para 2010 y a la vez la candidatura de Vargas Lleras para el mismo año. No, Cambio Radical tiene un presidente que es el doctor Germán Barás, pero también Cambio Radical es de la línea de gobierno y eso queda ratificado en el día de hoy. El único triunfo de los vargalleristas fue el unánime rechazo de los senadores y representantes contra las declaraciones del representante Roy Barreras, quien no podrá volver a hablar a nombre de su partido. El señor Roy Barreras no representa a la colectividad y que se le combina al Comité de Ética del partido para que examine con prontitud una investigación que se adelanta en contra de él. Mañana continuará el Congreso de Cambio Radical que formalmente preside Germán Barás Lleras, pero en el cual se ha sentido todo el tiempo la influencia del presidente.